¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Llevarando los. Abre este sensacional show pugilístico en Malvinas Argentinas. Con este combate a 10 asaltos. Títulos sudamericanos, peso gacho. Pelean en la esquina azul. El aspirante a la corona. Originario del pujante jardín del Chaco. En el municipio de Coronel Ducrati, en la provincia del Chaco. Acredita un récord fat de 8 peleas ganadas. cuatro de ellas antes del límite con nueve derrotas y tres empates en su afer registró en el pesaje oficial 53 kilos 300 5 3 300 aquí está el quinto en el ranking nacional y retador al título sudamericano piso gancho el combativo publica tu gratense afel leandro silva y su oponente en la esquina roja el campeón sudamericano perteneciente a la localidad de sarandina en el partido de avellaneda en el gran buenos aires presenta un récord fab de ocho peleas ganadas tres de ellas antes del límite sin derrotas y un empate en su afer registró en la báscula 53 kilos 500 5 3 500 aquí presentó en su primera defensa de título subcontinental al número uno de ranking nacional el notable púgil académico y camionero en el pector maximiliano sergio maidana primer round silva caballero buenas noches tengan cuidado con la cabeza evitamos los golpes bajos y los golpes en la nuca se saludan por favor a su rincón muy bien las indicaciones de figueroa buen marco chérito mire mire la cantidad de gente hermosa concurrencia si es cierto segundo ya afuera primer round comenzó empiezan las emociones pantalón blanco y verde para maidana blanco y dorado para abel silva título sudamericano gallo en juego buen bollado bien buen combate salió firme el campeón trabajando abajo y también llegando maidana entró despierto tac 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 empezando arriba cerrando la zona blandas cruzando la derecha queriendo marcar el terreno como diciendo acá la corona es mía chérito muy buena esa corona que cosechó el 14 de octubre del año pasado cerró muy bien el año mañana atención que pasó al ataque llegó bien con el gancho perfecto para que empiece a quebrar a silva que todavía no respondió está siendo superado por la cantidad la justicia de maidana en aquella oportunidad le había ganado el bonaerense pablo gómez en racing tiene un buen gancho atención cruzó linda derecha silva atención que tiró una pero bien firme lo hizo cabecear a maydana dijimos que el pumín sabe de bravas ha enfrentado a muy buenos excelente y aguantó el primer chubajo y respondió pero responde también maidana con la puñalada zona blanda hablamos de los rivales de fuste que ha tenido en su carrera abel silva aparece en su récord dos derrotas con el actual campeón mundial super moscas fernando daniel martínez el único muy bien que tiene argentina trabajando con el upper contra las hogas maidana otra vez ese gancho que empieza a encontrar destino bien seguido cruza a la derecha silva quiere responder con algún envío también al sótano pero no tiene la misma profundidad que el de maidana allí meteré tocada silva derechazo en retroceso de maidana buen cross de izquierda está demostrando buena puntería el campeón cherito y hace prevalecer su buena alcance maidana además gancho de izquierda es un alcance considerable para la división de 1'73 no es baldor por supuesto que ha sido un caso excepcional pero lo que ocurre es que abel silva por naturaleza es inferior físicamente a la división gallo lo podemos vincular a la división mosca super mosca si se quiere un buen round está con todos los sentidos bien alerta maidana para entrar para salir para hacer pasar de largo a silva e imprimirle cantidad al inicio de la pelea quiere silva pero son envíos esporádicos excelente trabajó bien con la cintura maidana cuando se va el primer round repiqueteando silva tocando con la izquierda maidana campana segundo round la primera diferencia en este combate pactado a 10 comenzó en mar del plata el sábado que viene estaremos desde saint denis bueno con lucas bastida bastida estará enfrentando a bacari samane un joven de 19 años que llega invicto veremos como responde el pupilo de fernando sosa en su segunda salida a nivel internacional buena derecha abajo de maidana bien mucha precisión del invicto en lo que va de combate cruza a la izquierda busca el cuerpo pero más tibio silva deberá cortar la distancia si puede por supuesto silva que recibe al ascendente de maidana le queda incómoda la larga y la media muy bueno esa impresión da desde aquí muy bueno ya maneja bien esa distancia maidana chelito buscaba el cuerpo silva no hallaba justeza parejo esperándolo un poco más maidana va con uno dos otra vez filtrando la derecha parejo trabajando con los cruzados apenas aguantando silva buena mano no puede barrer los golpes silva es frontal carece de defensa y esto lo aprovecha maidana excelente con un inicio que no esperábamos digo por la fluidez por la calidad y de qué manera llegan los envíos del campeón domina el combate buena derecha sobre el chav de parte maidana cruza a la izquierda quiere responder silva pero apenas especificó pierde los intercambios el retador muy bien que está como bien dijo usted sergio cuarto pero el ranking argentino super mosca llega la chance no estando rankeado un gallo y con récord negativo ajá pero enfrentando como usted dijo buena oposición por supuesto buena guardia atención que metió buena izquierda cruzada silva fue una fue esporádica pero hizo retroceder a maidana y creo que abel silva está dentro de los ojos excelente por un título importante encontró una foto en una película bien complicada silva a ver si puedo aprovechar el momento pero ya pega y se va maidana que luce repuesto pero atención que el pumita quiere lo domina se la está jugando esa mano volcada con todo el peso del cuerpo a ver si encuentra la humanidad de maidana con el gancho silva cruza a la derecha lo obliga a recalcular a maidana se está viendo un buen copate estaba muy suelto maidana pero esa mano lo hizo repensar algunas cosas la necesitaba silva que mete el derechazo atención que llegó otra vez son pocas pero son fuertes en cambio prevalece silva porque es un terreno que le sienta favorable no ahí mete una buena derecha maidana se ropa el gancho abajo gira silva campana gira tercer round en roldán en la provincia de santa fe por la noche el catamarqueño pablo corzo está enfrentando al tucumano facundo galovar y además el campeón argentino josé rosa chocará con el nicaragüense ellison márquez tercer round sale a atacar el cuerpo silva un buen boleado empieza a moverse maidana buen upper del invicto bien a chicago silva quiere con el gancho lo amarra maidana pega silva desprolijo acusa golpe en la nuca maidana que de todas formas amarraba el brazo de silva el golpe no vale que quede claro fue en una zona no permitida pero debe advertir a los dos ahí muy bueno está bien muy bueno la última boc parejo trabajando maidana cerrando con el gancho salió activo después del parate pero luce más en pelea silva la mano quizá más enfocado ya no tan desbordado tira 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 cantidad le imprime maidana cross de izquierda soltando el yao calibrando la derecha excelente cerradito silva genial pegan proporción de 3 por 1 maidana que la hace cabecer a silva se la está jugando en algún cruzado furioso pero está regalando una ventana que está aprovechando maidana con el cross de izquierda va con el gancho empieza a fluir la nariz muy bien en la la sangre de la nariz así se dice en silva excelente quiere proponer la corta silva y cruza a la derecha es un buen envío pero recupera la distancia maidana que mete el ascendente quiere llevar la pelea a su terreno el chaqueño le cuesta una enormidad buena guardia por la buena vuelta que está teniendo maximiliano maidana plantado silva quiere con ella busca con derecha tira menos y con menos precisión silva ahí lo pellicó con la izquierda maidana pero es un roce quiere con derecha se queda en un impacto silva cuando ahí cruza arriba otra vez maidana lo domina suelto sin luchar parece conformarse con meter una silva y no le da continuidad a la acción eso le aplica movilidad maidana un buen round no claudica en el intento chaqueño buena derecha cruzada de maidana está aguantando silva aunque el rostro ya empieza a marcar las consecuencias de la permeabilidad defensiva falla con el cruzado quiere con derecha vení, vení le dice maidana que lo hace pasar de largo lo hace fallar ahí mete silva pero es apenas sin luchar sin luchar los dos una anécdota en el cruce último 10 toca maidana lo mantiene lejos cruza a la izquierda siempre hay mejor el campeón buena derecha busca silva va contra la soga llega muy bien cuarto round en villarosa llegó con el maletín y su cinturón Roberto comenzó cuarto round bueno un buen cross buena peca cerradito quiere meterse buen boleado en el fuego silva pero trabaja mejor maidana fíjense como lo mantiene lejos con los envíos largos buen combate bric suelto cruza a la izquierda y sale maidana lo persigue silva ajá pero luce muy fino hoy el campeón tac tac manteniéndolo con el jab cruzando a la izquierda aplicando todos los recursos muy bueno Maxi maidana buen upper y sale del fuego lo deja contra las sogas a silva quema el cuerpo es un boxeador Sergio de todas formas sin pegadas no creo que estaríamos hablando de otra cosa no se de ustedes pero tiene una gran capacidad para construir eso un baledero de las ocho victorias tres las consiguió antes del límite Maidana que buena mano no piensa mucho silva lo hace a jugar maidana que se mueve permanentemente creo de izquierda no es fácil llegarle y fíjese como sale con la izquierda excelente pasa de defensa ataque porque con buena precisión domina el combate suelto suelto los dos claro ya estamos en la mitad del cuarto muy bien excelente calibrando la maniobra silva pero siempre llega mejor maidana ahí metió la derecha el pumita pero no causó tanto daño por eso se recuesta falla con el cross buena guardia son ramalazos los de abel silva le imprime cantidad otra vez maidana excelente upper pack gancho de izquierda tramo de imprecisión en la vuelta gancho de derecha a ver quien rompe la secuencia de yerros lo domina está muy parado silva y esto le permite a maximiliano maidana tener un boxeo fluido manejar los tiempos un buen round se la jugó con la derecha silva pero no no llegó salió mejor parado maidana que mete el cruzado trabaja con uno dos quiere filtrar la guardia cruza a la izquierda va con el upper toda la faena del campeón pero metió buena izquierda abierta silva para salir del tormento pero de todas formas maidana mete el ascendente cruza a la izquierda cierra todo trapo la vuelta se mete Figueroa quinto round cao abajo bueno jurnet se viene el quinto asalto con un dominio comenzó y desde los puntos a favor de maximiliano maidana 40 36 la tarjeta de boxeo de primera buena meta nocau 2 ante miguel canido por parte del avión gau un buen boleado en el regreso tras la derrota ante miel fajardo y la pérdida del invicto pero esta es otra historia en el quinto round veremos veremos que puede proponer silva para romper con el dominio absoluto de maidana maidana es un ex selección nacional charito y se nota algunos destellos técnicos muy bueno un buen manejo de izquierda tanto en jab como en cross buena o derecho arriba silva que básicamente apuesta eso trabajando bien con el gancho maidana para frenar la remetida del retador y otra vez va con el jab quiere con el gancho falla con derecha que buena mano busca el cuerpo ahora silva lo invita a venir maidana cross de derecha hay una diferencia notoria en lo que es el manejo del jab Sergio no, el concepto general que tiene del boxeo maximiliano maidana hay una diferencia técnica que inclusive no la logra acortar el ímpetu de abel silva no le alcanza con esa valentía con el temperamento al boxeador chaquena buena derecha cruzada después trabajo de cintura para escapar del fuego de parte de maidana suelto mostrando toda la faena le di una curiosidad a Sergio silva viene de romper una serie de derrotas ganándole a Omar Machuca pero el dato curioso es que fue a 4 asaltos y ahora salta a 10 suele pasar en el boxeo argentino en el boxeo internacional buen ram hacer la peleita 4 escondida para tenerlo listo para una pelea importante para que llegue ganando dice usted claro gancho de derecha es el anzuelo para que califique para que califique ¿no? lo domina lo espera maidana toca con jab cruza la derecha otra vez moviéndose hacia la izquierda dejando desguarnecido a silva que necesita que necesita cerrar mejor el ring un buen round siempre da algún escaparaje el campeón cuando faltan 18 segundos buen cross de izquierda de maidana pero respondía rápidamente silva ah excelente se va la vuelta baja la derecha maidana falla con la izquierda bien abierta silva sexto round en la acción allí en italia estará enfrentando a michael magnesi comenzó el super pluma representado entre otros por ludi vela aquel que comandó la campaña parte de la campaña de sergio maravilla martínez maravilla peleará el 21 de marzo en el luna sexto round salió a jugársela silva va con la derecha boleada apenas lo pecho con maidana salió a tirar a fondo pero con el clinch ahora silva el boom ita en aquella velada de brayan suárez sergio va a estar presente una boxeadora que nos está mirando romina la difícil sosa va a enfrentar a la invicta chloe watson así que será doblemente argentina la transmisión en realidad la velada la velada iba a ir carolina ferrari finalmente decidió bueno porque su entrenador estará en el casino buenos aires tendrá mucha actividad pablo rodríguez hablando del casino confirmado Joel Peralta con Jerónimo Vázquez. ¿Le gusta esa? Me gusta. Sí, sí. Nueva Ferrari. Pazosa. La erradicada Mar del Plata. Qué buena mano. Derecha a fondo. Del Pumita. Allí va Silva más decidido, pero no por eso más preciso, Sergio. Excelente. Genial. Breg, suelto, suelto los dos. Usted ya me dijo que Silva perdió dos veces ante el Pumita Martínez. Exactamente. No sé si vio la polémica en la semana del Pumita, hablando de la bolsa. Pobre, según sus palabras que le ofrece la AFIB para realizar la defensa obligatoria. ¿Hubo una subasta allí? Creo que no se participó de este sector. Stop, stop. Dato a confirmar. No lo miremos. Ahí se para Figueroa. Pero hubo un video públicamente, ayer en las redes de Pumita. Buena guardia. Quejándose de que poco más una vergüenza lo que le ofrece por defender el cetro. Que lo hará de todas maneras. Buen round. Excelente. La pelea se da en junio, si no me falla la memoria. Gancho izquierda. 49 segundos y va puro ramalazo. Silva. Gancho de derecha. Cruza la derecha con precisión, Maidana. Stop. Lo domina. Que no se desordene, que hasta el momento venimos bien. Allí va a tirar todo Silva seguramente. Llega Maidana. Tira Silva. Pero tampoco encuentra mucha precisión de corta. Paso atrás. 1-2 de Maidana. Otra vez trabajando con los golpes largos. No ha perdido el ímpetu. Muy bien. Boxea con un gran valor. Wow. Excelente. No se va a desanimar. Ya enfrentaba a Bravos. Toca Maidana para ponerle la firma a otra vuelta más. Stop. Que termina. Séptimo round. Primer semestre de esta temporada 2023. Comenzó. A Gerbontano. Un buen cross. Séptimo round. Si se presenta. Yo hasta no ver a García sobre la lona. Alguna fiebre, algún problemita. Ya veremos. Ojalá que no. Es un peleón. Buen combate. Buen gancho abajo de parte de Maidana. Cruz a la izquierda. Empieza a dominar a Silva. Otro cross. De parte del invicto. Filtra el sharp Silva. Lo ha usado poco. Ha llegado menos. Pero ahí lo conectó. Jugando con las sogas y saliendo del fuego. Para tomar otra vez la ofensiva Maidana. Muy bueno. Tirando abajo a fondo Silva. A ver si encuentra algo. Va con el derechazo. Pasa todo. Pasa el cuerpo. Linda izquierda. Le Silva. Parejo. Esa era la apuesta. Esa llegó. Lo aguantó a pie firme. De todas formas Maidana. Parejo. Pero es eso, Sergio. Es ese. Es esa la ficha. Qué buena mano. Reposicionado Maidana. Trabajando en cantidad. Cerrando con el gancho. Cross de derecha. Después refresqueme. Cross de izquierda. Tiene Silva. Porque esa mano me entusiasmó. Excelente. Ya se lo busco. Ya se lo busco. Cuatro definiciones antes del límite. Y en esta lo hizo flamear. Nos tiremos. Maidana. Bop. Claro. ¿Quién le dice? Muy bien. Por eso apuesta. Buen job de Maidana anticipando. La gente empieza a alentar al que no es el favorito. Recordemos que el título lo ganó yendo absolutamente local, ¿no? Allí en Racing. Maxi Maidana. Buen juguario. Ascendente. Seguido de Cross de parte de Maidana. Buen ram. Serenidad. Gancho de izquierda. Aprovecha toda la extensión del ring Maidana. Ha sido favorable para él. Gancho de derecha. 40 segundos. Lo domina. Vuelve a tomar el control Maidana. Llegó ando con la derecha. Después de con el cruzado Silva. Esta es la distancia a la cual se la tiene que jugar. Con las manos volcadas. Trabajando con el gancho Silva. Pero no. No pasó nada. Sale Maidana. Buen ram. Buen cross. De parte del campeón. Se va a la vuelta. Se planta en el centro Maidana. Cruza a la izquierda. Recalcula Silva. 10 segundos. A ver quién mete la última remetida. Llegó con la derecha Maidana. Ahora está bien con la izquierda. Cuando suena la campana. Octavo round. Secame ahí, por favor. ¿Me podés secar? Comenzó. Se came ahí, por favor. Octavo round. Bueno. Un buen cross. Se le va el tiempo a Silva. Seguramente tenemos alguna mano más de esas. Como la que acaba de conectar. Un buen boleado. Tiene que percatarse Maidana porque esa derecha está llegando. Otra vez de parte de Silva. Otra vez la derecha cruzada la hace cabezal a Maidana. Que se reposiciona y empieza a trabajar. Porque tuvo un arranque torcido de asalto. Ajá. Derechazo de Maidana. Para querer acomodar otra vez las cosas. Muy bueno. Creo que lo único que le podemos marcar a Sergio Maidana es que a veces sí le queda la cara bastante expuesta. Eso puede ser algo a corregir. Retrostado sobre la soga Silva. Cruza a la izquierda Maidana. Parejo. Se toma un respiro. Qué buena mano. El chaqueño. Lo deja hacer a Maidana. Lo está dejando venir para mí. Para jugarse la de contra. Cruz de esa mano. También denota cansancio el chaqueño. Es cierto. Trabajó mucho como subió. Pero recibió mucho castigo además. Buena. Derecha volcada. Penitas. Llegó sube Maidana. Pasa el ataque Silva. Breck. Suelto. Pero esa mano ha llegado. Debe tomar nota Maidana aún ganando. Fíjese cómo hay también. Encontró destino el envío de Silva. Esta es la distancia de Maidana. Aquí se va a despachar. Fíjese. Con los golpes largos. Lo persigue Silva. Cruza a la derecha Maidana. Buena guardia. Le tiene contra las hojas a Silva. Pero opta por irse Maidana. Para recuperar la distancia ideal. Buen round. Le pide en orden a Maidana en la esquina. Que no entre en la ruleta. La desprolijida falla con la izquierda. Bueno ahí respondió. Gancho de izquierda. Plantado como zurdo Silva. A ver si puede sacar rédito. Con el cambio de guardia. Pero también se paraba el zurdo Maidana. Para hacerle espejo. Ahora vuelven los dos a diestro. Cuando trabaja en la fricción. Maidana lo amarra Silva. Más cansado recortado a las hojas. Otra vez con la derecha boleada. Pero llegó abajo. Llegó al cuerpo. Maidana mejor. Fue serio el golpe abajo de Maidana a Silva. Lo aguantó Silva. Pero la mano fue bien precisa. La espalda no. Cuando quedan 15 segundos del octavo. Wow. Se va el round. A ver quién mete la última foto. La piensa Silva. La deja pasar Maidana. Que apenas tira el yao. Cuando suena la campana. No penos, Rao. Ambos cinturones le corresponden a Favre. Comenzó. Así que se vino una linda pelea. Buen desafío. Para Naoya Inova. Perdió contra Melian Falton. Un buen cross. Exacto. Vale decirlo. Un buen apetito. Por eso. Siempre terminamos diciendo Sergio. Un buen boleado. Que el mejor triunfo de Melian. El mejor triunfo de Melian fue en esa esfera. En la semipro. Sí. Sin duda. Sueldo, sueldo. Se la va a jugar seguramente en los primeros segundos. En el primer minuto Silva. Que sale con energías renovadas. Pero lo controla allí en la media Maidana. Estamos en la división Gallo. Sergio. Donde nunca Argentina tome un partido del mundo. Hay que decirlo. Adelante y abajo no. Muy bueno. Una de las cuentas pendientes con la división pesado. El peso mínimo. La super mediano. Parejo. Ojalá que se consagre alguno algún día. Jan se subo en la categoría Gallo. Se acuerda de Narváez. Top. Ante Donaire. Qué buena mano. Y ante Teté. Y no se olvide del salteño Ricky Santillán. Ante Shinsuke Yamanaka. Aquella marrugada en Japón. Donde el fantasma de Tardagal perdió. Usted quiere milagros también. Excelente. Yo madrugué. Para ver al fantasma. Que también fue rival de Melian en su debut profesional por Fab. Y le ando historias. Cuando pasa poco. Salvo ese ascendente de Maidana. Minuto y medio trabajando el cuerpo de Maidana. Cruza a la derecha. Silva. Muy bien. No ha parecido hacerle daño a Silva Maidana. A pesar de algún impacto claro. Suelto. Suelto los dos. Nunca ha perdido la estatura boxística Maidana. Se la va a jugar Silva pero metió buena mano al cuerpo Maidana. De esas imperceptibles pero que se sienten. No se la va a jugar Silva en un último arrebato. Un último intento. Supo neutralizarle los arrebatos Maidana. Nunca se confundió. Gancho a la izquierda. Quizá en el inicio que se quiso mostrar, se quiso prender. Pero después cuando entendió que había que boxear, porque boxeó tiene Maidana. Simplificó mucho la coluna. La domina. Eso. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Ya, de Maidana. Otro más. Derecha abajo. Arremete pero recibe Silva. Buen trabajo de cintura de Maidana. Excelente. Cuando se va la vuelta, quiere Silva. Cruzó bien la izquierda. Va con derecha. Pero llega mejor Maidana. Fallando con la mano, boleada Silva, campana. Décimo round. En París le ganó por puntos en 10 vueltas a Tony Yoka. Comenzó. 96, 94, 2 de las paletas. La restante 96, 94. Un buen cross. En decisión dividida, la nota cabe. Buena peja. Último round. Un buen boleado. Que se la va a jugar, cruza a la izquierda Maidana. Atención que está cortado Maidana. Hay un corte en el campeón. Buen combate. A la derecha. Falla Silva. Está lastimado el invicto. Cruza a la izquierda Silva. Se prende innecesariamente Maidana. Otra vez llegando con los cruzados. A fondo Silva. Tirando con la derecha. Lo acertó Maidana. Retrocede. El campeón se cae solo Silva. Cuidado que está cortado malamente Maidana. Tiene un corte feo. Acá. Por eso pide tiempo. Figueroa llamando al médico. Es bien profundo y largo el corte, Chiarito. Acidental de cabeza. Figueroa. 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 Tiene una cabeza. ¿Qué va a hacer el árbitro? A ver, escuchemos al árbitro Choque accidental de cabeza, tarjeta Vamos a las tarjetas, hay que fallar Tarjeta, choque accidental de cabeza, tarjeta El árbitro considera entonces Tarjeta, choque accidental de cabeza Sí, seguramente Seguramente veremos la escena Rápida, casi imperceptible Apareció el golpe cortado Maidana, salieron a rifársela en el último Y veremos Si efectivamente fue un choque de cabeza Ya nuestro equipo técnico está trabajando Buscando precisamente esa acción Por lo pronto fallamos la última vuelta 10 para Maidana, 9 para Silva 190 Lo vemos, lo compartimos Vamos a ver la acción entonces Ahí está, ahí está el choque de cabezas Choque de cabezas El árbitro Figueroa lo consideró accidental Bien amigos de boxeo de primera Por haberse producido un choque involuntario de cabezas Procedo a la lectura de las tarjetas Uno de los jueces de la contienda Alejandro Boxer marcó 99 a 91 Jorge Basile puntuó 97 a 93 Y Néstor Sabino 98 a 92 Y el título sudamericano peso gallo Queda en poder Del campeón que retiene en su primera defensa Su corona Que Sarandí en la zona sur del Gran Buenos Aires El notable púgil académico y camionero El invicto Maximiliano Sergio Maidana Nueve asaltos de exhibición Y el último terminó con sufrimiento Que se ve reflejado en la sangre del pantalón Del campeón sudamericano gallo Maximiliano Maidana Que la gana ampliamente por puntos 9-0-1 El invicto que se extiende La esperanza que se agiganta En esta buena victoria Del representante de Racing Club El invicto que se agiganta